Estoy muy feliz, primero, porque ha vuelto a pasar lo mismo que lleva pasando en las últimas tres elecciones. Cada vez que se abren las urnas, solo hay una cosa que coincide. Hay una ola naranja que no para de crecer y se llama Ciudadanos. Sois vosotros. Hoy Ciudadanos tiene un 80% más de concejales en toda España. Gracias a todos los españoles. Gracias. Hoy Ciudadanos duplica el número de diputados autonómicos, gobierna Andalucía y vamos a gobernar la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Gracias. 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 Gracias.